En este momento comienza tu Derecho de Palabra. Derecho de Palabra. Muy buenos días, 7 y 8 minutos de la mañana. Acá estamos en este Derecho de Palabra como todos los martes de 7 a 8 de la mañana por Milenia 95.5 FM, tu conexión en la red. Buenos días, muchachones. ¿Cómo están, señor Eric, señor Pedro? Buenos días, ¿cómo estás? Feliz martes. De señores y todo, ¿viste? No, no, no. Estás hoy toda una damisela. Buenos días, Eric. Buenos días, Jocelyn. Bueno, aquí está ya con nosotros también el invitado de hoy. Buenos días, Simón. Bienvenido. Saludos. Con nosotros el presidente del Banco Bicentenario. ¿Cómo es el nombre completo, Banco Bicentenario? El pueblo, de la clase obrera, de las mujeres, de las comunas, de los jóvenes, de los adultos mayores. Bueno, muchas gracias. El compañero Simón Serpa, internacionalista, ¿no?, de profesión. Correcto. Bueno, feliz día, hermano. Y bueno, y gracias por acompañarnos aquí en Derecho de Palabra, hoy 15 de noviembre de 2022. Hay que agradecer a todo este equipo que hace posible que lleguemos a cada rinconcito donde ustedes nos escuchan y nos acompañan todos los martes en este Derecho de Palabra. En la dirección de la estación, Yondi Mancer, Estela Ríos y Frey Velasco. La gerencia de televisión, Juan Luis Abreu, el padrino. Ingeniero de sonido, Alda Alberto Terán. Operador de audio, Brahim Ergoyo. En la dirección técnica, Yumal Hernández. En la producción, Yenire Astudillo. Y en la conducción, este equipo, Erigo y Cochea. Por allá, la señorita Jocelyn Correa. Y por acá el señor Pedro Infante. Nuestros números de contacto están al 0424 143 7046, 0424 143 7046. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la cuenta arroba pinfantea. Saludamos a quienes desde ya, pues, ya se conectan por allí. Más adelante vamos a estar leyendo sus mensajitos y también a quienes nos acompañan a través de la pantalla de ANTV. Muchachos, siete y diez minutos de la mañana. Hay que recordar fechas importantes. Bueno, vamos con el 14 de noviembre. Nace José Antonio Anzuategui en 1789. Bueno, militar venezolano. Nació en el oriente del país. Y que bueno, que una de las entidades federales de nuestra hermosa patria llega a su nombre. Ayer daba un dato, Diosdado. Eri decía que José Antonio Anzuategui fue envenenado en Colombia. Correcto. Y aquí más adelante vamos a ver. Porque además, nace el 14 de noviembre y muere un 15 de noviembre. O sea, hoy, pues. Correcto. Es el aniversario de la siembra de José Antonio Anzuategui. 14 de noviembre, el general Rafael Urdaneta crea la gran sociedad bolivariana de Caracas con el fin de promover y preservar la obra y pensamiento de Simón Bolívar en 1842. Urdaneta es leal, siempre leal Urdaneta. Así es. El 14 de noviembre se cumplen 178 años de la muerte de Flora Tristán, la más ilustre pionera del feminismo socialista. Sus ideas innovadoras sobre el internacionalismo y la emancipación femenina siguen inspirando a las mujeres que luchan por liberarse de la opresión. Y el 14 de noviembre también es el Día Mundial contra la Diabetes. Importante, ¿no? Hay una gran movida en redes, en medios, la gente haciendo ejercicio, cuidando la dieta, las dietas keto que llaman. Así es. Yo creo que eso también lo trajo como a la pandemia, ¿verdad? El hecho de como mirar un poquito hacia adentro y pensar un poquito en cómo estamos tratando nuestro cuerpo. Así es. El 15 de noviembre se funda la ciudad de Punta de Mata en 1940. El 15 de noviembre de 1949 se crea el Instituto Nacional de Nutrición. Y el 15 de noviembre, lo que comentábamos hace unos segundos, muere José Antonio Anzuategui en 1819. Militar venezolano, apenas que 30 años con los que contaba José Antonio Anzuategui, así es. El 18 de noviembre, que hay tres, digamos, elementos que se conmemoran el 18 de noviembre. Se inaugura el Museo de Luis Bolzuliano, para los que son de las Islas del Sur. Y el 18 de noviembre del 2006 se inaugura el Metro de Valencia. Y también se establece el Día de la Alimentación en Venezuela, el 18 de noviembre. 20 de noviembre de 1817, el libertador Simón Bolívar decreta la octava estrella en la bandera nacional. Bueno, y el 20 de noviembre, el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela recibe el certificado oficial del Récord Guinness, como la orquesta más grande del mundo, integrada por más de 12.000 músicos que interpretaron la marcha eslava del coposito ruso Pior Lich Tchaikovsky, en el patio de la Academia Militar de Venezuela, en Caracas, el 13 de noviembre de 2021. Es decir que hace un año se hizo y dentro de poquito se cumple un año que se entrega el Récord Guinness de manera oficial. El 20 de noviembre, el Día Nacional de la Historia Insurgente y de los Derechos Soberanos del Pueblo Venezolano. 7 y 13 minutos de la mañana estás escuchando Derecho de Palabra por Milenia 95.5 FM, conectados también a través de la cuenta arroba peinfantea, por ahí ya estamos leyendo tus mensajitos, ya el invitado con nosotros acá en este estudio. A ti te decimos que te puedes comunicar también por el 0424 143 7046, y por supuesto a seguir nuestras redes sociales arroba mileniancfm, arroba peinfantea, por donde estamos haciendo el en vivo. Momento de conocer las noticias más destacadas hasta esta hora. El acontecer nacional e internacional tiene su derecho de palabra en Es Noticia. Bueno, y tenemos que el presidente Nicolás Maduro lidera reunión cual buró político del PSU. El día de ayer la máxima autoridad de la Tolda Roja dictó líneas estratégicas marcadas dentro de la nueva época de transición al socialismo. El pasado sábado hizo referencia a que se realizó un despliegue nacional y se llevaron a cabo unas 14.272 asambleas en todo el país para escoger a los líderes de las direcciones medias del PSUV. Es decir, vamos a ver si no me equivoco, compañero Pedro Infante, son las estructuras parroquiales, municipales y estadales lo que se postuló para asumir dichas responsabilidades por parte de las bases de la UCHE, ¿no? Sí, así es. La gente postuló, ayer sacábamos cuenta y el presidente decía el número, pero son más de 400.000 hombres y mujeres que fueron postulados en las 14.000 asambleas de militantes para, bueno, postular, de postulación para conformar los equipos parroquiales, municipales y estadales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Seguimos, ¿no? A Consejo de Vicepresidentes evalúa avances de políticas públicas para el bienestar del pueblo. El Consejo de Vicepresidentes Sectoriales evaluó el desarrollo y la aplicación de las políticas públicas que impuso el gobierno bolivariano para el bienestar de la población. La información la suministró la Vicepresidencia de la República por medio de su cuenta en la red social Twitter, en la que destacó que entre los puntos abordados figuró la Operación Roraima 2022 por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la atención de las familias afectadas por las lluvias, así como el sistema 1x10 del buen gobierno y el balance de los servicios públicos. En esa reunión se encontraba el Vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, Almirante en Jefe, Remigio Ceballos, el General en Jefe, Ministro de Defensa y Vicepresidente de Soberanía Política, Blaymir Padrino López, el Vicepresidente del Socialismo Social y Territorial, Mervyn Maldonado, el Vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, el General en Jefe, Néstor Reverol, el Vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, de Economía, Tarek El Aysami, de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez. Todos los lunes se hace la reunión del Consejo de Vicepresidentes para, bueno, revisar toda la agenda de gestión de gobierno. De hecho, quienes nos acompañan a través de las pantallas ANTV, pues pueden ver estas imágenes de esta reunión. Hablamos de la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, puntos que se tocaron importantes. PSUV se encuentra preparado para triunfar en las próximas elecciones. Hemos cumplido con una jornada extraordinaria que nos hace sentir un orgullo chavista. En el momento que el Consejo Nacional Electoral diga que hay elecciones, allí estará el Partido Socialista Unido de Venezuela para triunfar, expresó este lunes el primer vicepresidente del partido Diosdado Cabello. Las declaraciones las realizó como parte de este balance de la jornada de renovación de las jefaturas de base y estructura media del partido, la cual abona la organización y la movilización para las elecciones sectoriales previstas para el año 2023. Resaltó, además, que la oposición venezolana y el imperialismo siempre han subestimado al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a este pueblo. En este sentido, recordad que la presencia del jefe de Estado venezolano en la cumbre del clima que se celebró en Egipto descolocó a todos y se acercaron y le dijeron vamos a dialogar, vamos. Eso no nos asusta a nosotros y seguiremos dialogando con todo el que tengamos que dialogar. Respeto mutuo es lo único que pedimos expreso. Mira, tenemos también una extraordinaria noticia. El gobierno nacional asegura que producción en octubre, producción petrolera, repuntó a 717.000 barriles diarios. El Ministerio de Petróleo venezolano señaló que el aumento es 7,6%, es decir, una variación absoluta de 51.000 barriles diarios para alcanzar los 717.000 barriles por día. Algunos reportes que realiza por su parte la OPEP señala que hay una alza un poco más baja, una variación de 1,3 o 9.000 barriles diarios. Lo importante es que, efectivamente, la OPEP indica que el promedio anual de la producción petrolera venezolana durante el 2021 está en 724.000 barriles por día, un volumen que está 13,8% más alto con respecto al 2021 y 27,2% mayor a lo que se registró en el 2020. Así que, bueno, la producción petrolera aumentando. Esto es una extraordinaria noticia para el país. Así, en internacionales, Erick, Xi Jinping y Biden coinciden en distender relaciones. La primera reunión de los presidentes de China y Estados Unidos fue este lunes, otra oportunidad donde cada parte hizo acotaciones sobre su postura en asuntos de alta fricción. Si bien coincidieron en distender las relaciones durante casi tres horas en Bali, Indonesia, Xi Jinping y Joe Biden volvieron a analizar con profundidad cuestiones sensibles en lo bilateral y también aquellas de interés común de la agenda global como el conflicto Rusia-Ucrania, la crisis económica y la desnuclearización de la península coreana. También hablaron sobre los derechos humanos, libertad y democracia. El dinamitario chino dijo que son aspiraciones comunes de la humanidad, pero cada estado tiene su propio estilo y lo aborda según las condiciones nacionales, historia y cultura. Seguimos. Grupo de Puebla condenó en su octavo encuentro medidas coercitivas unilaterales a Venezuela y a Cuba. En este encuentro que se desarrolló en Colombia, el grupo de Puebla acordó rechazar las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país, destacó el embajador venezolano en el vecino país, Félix Plasencia. De acuerdo con la declaración, la organización resalta que los gobiernos necesitan reivindicar la soberanía alimentaria y como parte de ese replanteamiento, el grupo de Puebla condena la imposición de medidas coercitivas y sanciones unilaterales que llevan a bloqueos económicos como los que padecen Cuba y Venezuela. El documento enfatiza que ningún país puede atribuirse el derecho de imponer medidas coercitivas a otros y mucho menos afectando las posibilidades de supervivencia. El encuentro tuvo lugar en Santa Marta, Colombia, los días 10 y 11 de noviembre bajo el lema La Región Unida por el Cambio con la participación de unos 100 líderes de más de 10 países. Entre otras notas tenemos también que Venezuela e Irán fortalecieron relaciones bilaterales en la novena reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel que se realizó en la República Islámica de Irán y que contó con la participación del presidente de la Comisión del ministro del Poder Popular para el Transporte Ramón Velásquez Araguayán en la cual se revisarán temas de cooperación estratégica binacionales a fin de profundizar las relaciones entre ambos países. Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez participa en el Foro de París por la Paz en Francia. Señaló Jorge Rodríguez estamos convencidos que el camino de Venezuela es el diálogo la suspensión de todas las sanciones ilegales y el respeto a la Constitución. Seguimos también Turquía no aceptamos las condolencias de la Embajada de Estados Unidos el ministro de Interior de este país se negó a aceptar las condolencias de Estados Unidos por el atentado en el centro de Estambul. Sabemos dónde se coordinó el ataque hemos recibido el mensaje que se nos ha dado y sabemos cuál de Estados Unidos si no hubiéramos capturado al atacante habría huido a Grecia destacó el funcionario quien además criticó anteriormente la posición de Estados Unidos sobre el atentado terrorista pero nunca dio detalles sobre la causa exacta de esta situación. Dicen que es un pase de factura fíjate cómo actúa el Imperio Norteamericano los turcos han decidido comerciar con los rusos en rublo y hay un pase de factura y un atentado terrorista así actúa el fascismo fíjate cómo responde con fuerza el gobierno de Turquía. Siete y veinte minutos a la mañana estamos en vivo por Derecho de Palabra en Milenios 95.5 FM tu conexión en la red también transmitiendo completamente en vivo a través de la cuenta de arroba pinfantea por ahí ya vamos a empezar a leer sus mensajitos nos vamos directo al grano para conocer a nuestro invitado del día de hoy. Es momento de darle el derecho de palabra a nuestro invitado no sin antes conocer de qué hablaremos de qué hablaremos por eso vamos directo al grano Bueno y el día de hoy tenemos el honor de recibir en el programa Derecho de Palabra a Simón Serpa actualmente presidente del Banco Bicentenario que además es un banco que ha ido rediseñándose para atender los principales grupos sociales de nuestro pueblo Banco Bicentenario del pueblo clase obrera Las mujeres las comunes y la clase trabajadora la clase obrera ¿Quién es Simón Serpa? Bueno fue ministro de Economía y Finanzas fue director externo de Petróleos de Venezuela estuvo a cargo de la vicepresidencia de Finanzas de PDVSA fue gobernador alterno ante el Banco Interamericano de Desarrollo por Venezuela es licenciado en Estudios Internacionales preside el Fondo de Desarrollo preside actualmente fue presidente del Fonden en su momento viceministro de Inversión para el Desarrollo del Ministerio de Economía Finanzas y Banca Pública ha tenido importantes responsabilidades pero yo creo que Simón también fue asistente de Nicolás Maduro en un momento ¿verdad? También fue presidente claro yo me acuerdo de Simón asistente de Nicolás Maduro creo que en la Asamblea Nacional en la Cancillería en la Cancillería fue pero bueno ya al frente del Banco Bicentenario del pueblo te hemos visto Simón en distintos estados te hemos visto con los motorizados te hemos visto con comuneros te hemos visto con los emprendedores fajados en el Banco Bicentenario democratizando pues el acceso a la banca el acceso a los créditos a nuestro pueblo bienvenido Simón gracias Pedro bueno para nosotros un placer estar aquí en Millennial FM y pudiendo conversar un poco acerca del trabajo en el Banco Bicentenario que ha sido un trabajo además humanamente gratificante ha sido algo distinto al currículo que tú has leído porque esas son bueno esas fueron tareas vinculadas a ejercicio de gobierno pero desde el Ejecutivo Nacional esta tarea es distinta independientemente de que es una función pública nosotros ahorita estamos cercanos al pueblo hemos iniciado un despliegue nacional hemos visitado todos los estados hoy tenemos una actividad en la Guaira de entrega de 80 financiamientos donde hay motos donde hay financiamiento de emprendedores donde hay financiamiento a máquinas fiscales el día de mañana vamos a estar en Amazonas con el gobernador y vamos a trabajar un proyecto muy interesante que es el Banco de la Selva nos vamos a ir con él hasta el municipio de Ature a ver unas instalaciones donde por primera vez va a haber un banco comercial venezolano en el ejercicio de ejercer soberanía en el territorio hemos conocido las realidades de la gente hemos visto ese desarrollo de las fuerzas productivas en lo económico desde abajo desde lo social desde la fuerza productiva que apoya la revolución bolivariana y ha sido un ejercicio muy interesante se han entregado más de 2.500 microcréditos en estos últimos dos años que tenemos de gestión en el banco y nos hemos dado cuenta que el humilde pues el compañero del pueblo paga aquí hay problemas de pago es con los empresarios grandes con los créditos tradicionales siempre lo dijo Chávez ¿no? sí, sí, claro nuestro pueblo es buena paga así es y si es mujer paga más rápido eso también está pasando es verdad o sea te digan las estadísticas y las mujeres también pagan al día sus créditos las mujeres además han estado en la vanguardia de la guerra económica y se han convertido en heroínas pues de sus hogares hemos visto unos esfuerzos alucinantes desde lo pequeño de la casa y mujeres que han emprendido cocinando cociendo vendiendo comerciando y han sacado adelante a su familia en un periodo Pedro muy difícil que nos ha tocado vivir que ahorita ya gracias a Dios estamos superando y estamos viendo ya una economía diferente pero donde todos estos compañeros lograron avanzar en un hecho económico concreto que no va a tener vuelta atrás que es irreversible o sea todo lo que hemos ganado en aprendizaje y en crecimiento político y económico de nuestro pueblo es un valor que no tiene precio porque en el futuro nos va a ayudar mucho para el desarrollo de la economía fíjate Simón estaba pensando yo ahorita porque estamos saliendo estamos recuperando la normalidad la sociedad en el mundo está recuperando la normalidad desde el horario laboral decíamos hace ratito para llegar aquí a la radio bueno las colas están complejas hace 3, 4 meses hace un año no había cola por ningún lado hoy las colas son durísimas eso tiene que ver con eso con la normalidad los horarios los horarios empezaron a normalizarse también entonces todo el mundo entra a las 8 8 y media los muchachos están en clase entrando presencialmente todos los muchachos a las 7 de la mañana la mayoría etcétera cómo ha sido recuperar la normalidad del Banco Bicentenario de venir de la pandemia además en el caso de Venezuela no solamente la pandemia sino que todo lo que ha sido el bloqueo las sanciones tratar de aplastar la economía del país de destruir nuestra economía cómo ha ido recuperándose también el Banco Bicentenario en esta etapa digamos de transición de recuperación del país bueno mire voy a empezar por lo último que estás planteando bueno primero que la situación actual independientemente de que efectivamente estamos mejor que la economía está avanzando nosotros todavía no hemos dejado el tema de las sanciones atrás yo soy de la primera lista de sancionados del año 2017 ahorita que que estabas hablando de las efemérides precisamente ese grupo se nos entregó la espada de Bolívar la de Urdaneta de la batalla Carabobo en reconocimiento a su lealtad nunca íbamos a saber que después no iba a haber espadas suficientes a la cantidad de compañeros sancionados y de instituciones sancionadas que todavía seguimos ahí la economía ha avanzado a pesar de las sanciones a pesar de que todavía es básicamente un crimen exportar petróleo decía Henry que en las noticias más destacadas que Venezuela aumentó la producción de petróleo es así es una gran alegría pero el imperio todavía sabotea nuestra posibilidad de comerciar abiertamente como antes el petróleo que producimos tenemos secuestrado un embajador en Estados Unidos Alex Saab tenemos así se suene ridículo tenemos que Estados Unidos todavía en lo legal tiene precio a la cabeza del presidente y de altos dirigentes de la revolución bolivariana en fin el desarrollo económico ha sido derrotando todas esas situaciones ilegales que han atacado nuestro país en ese contexto más la pandemia bueno nosotros encontramos un banco también muy golpeado y estos últimos dos años una de las cosas que hemos logrado hacer es abrir más de 100 agencias que estaban cerradas y son 100 agencias Enric y es interesante esto ubicadas en mira Simón tú le dices Enric si o sea la gente que lo conoce y lo escucha Eric me molesta no 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 Eric porque se van a creer que es otra persona que te molesta no no Eric no se van a molestar lo dudo no 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 Eric 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 lo que pasa es que este Eric es con H al principio y la gente se confunde y la gente se confunde tranquilo tranquilo disculpa no te preocupes me das un crédito y resolvemos eso listo ahí te traemos una moto mira hemos abierto agencias Pedro en sitios donde no hay otro banco Santa Ana del Táchira que son cosas que nosotros aquí en Caracas porque eso es otro tema el banco bicentenario no es el banco de Caracas nosotros en Santa Ana del Táchira bien bastante lejos abrimos la agencia a mi me pareció una situación normal lograr abrir la agencia sorpresa mía cuando el que va a abrir la agencia es el gobernador porque para Táchira eso es algo importante y para Santa Ana del Táchira es absoluta y completamente importante y es un hecho económico que desarrolla la economía y bueno hemos abierto más de 100 agencias esta agencia que comentaba de la selva también va a ser algo muy interesante a partir de ahí Simón fíjate lo de la selva yo tuve la oportunidad de ir este año para Amazona y efectivamente en esa región selvática a veces uno cree que no hay banco si hay banco pero son brasileros o sea los comerciantes venezolanos de esos municipios foráneos por llamarle de alguna forma están bancarizados pero en otro país entonces ellos que reciben divisa por su actividad bueno tienen que ir a Brasil se bancarizan y eso es recurso que pierde el Estado venezolano por eso tu habla de ejercicio de soberanía ejercicio de soberanía es extraordinario porque a veces la gente no lo sabe esas nimiedades a veces de la microeconomía que tienen un impacto macroeconómico seguramente si nosotros bueno ese es parte del ejercicio mira te voy a dar un ejemplo distinto en Táchira nosotros tenemos 34 agencias y se está dando la batalla por el ejercicio de la soberanía del uso del Bolívar porque independientemente que nuestra economía se permita la libre circulación de otras divisas de otra moneda nosotros tenemos que seguir defendiendo el Bolívar que es lo que nos ha permitido entre otras cosas bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro sortear pues todos los ataques y todas las cosas que ha vivido nuestra economía otro de los puntos de avance de Pedro del banco ha sido el trabajo con las comunas que de hecho fue la tarea central que el presidente nos dio cuando me encomendó pues trabajar en el banco bicentenario y hemos logrado 11 años después del golpe de Timón este resultados concretos te doy un ejemplo por primera vez y eso fue recientemente hace tres meses un banco público privado da un crédito a una comuna nosotros entregamos un crédito muy importante en el tocuyo a una comuna a un banco comunal que representaba a su vez a 20 y tantas comunas y un grupo de comuneros productores de café para dos cosas para la instalación de una torrefactora en alianza con la alcaldía del sector y para la compra de su cosecha y así hemos ido replicando la experiencia hemos tenido experiencia con las comunas del 23 de enero con Tucanía en el estado de Mérida Socopó en Barinas y eso ha permitido un redimensionamiento de lo que es la economía comunal ahora Simón tú sabes que yo te escucho y tú sabes que uno de los grandes conflictos jurídicos para registrar legales era el tema del banco comunal correcto aquí Chávez creía en todo lo comunal siempre creyó el comandante Chávez y Nicolás el presidente Nicolás Maduro vamos con la comuna vamos con los bancos comunales vamos con las empresas comunales vamos con todo apoyar los consejos comunales comunes y todo lo que se organice ahí en el seno del pueblo sin embargo la banca clásica convencional privada y puede que algunos banqueros que estén o gente que trabaja en la banca pública algunos no crean en esto de la banca comunal dieron un paso ustedes y yo creo que eso abre la brecha el camino para que se desarrolle por fin la posibilidad de eso que llaman circuitos económicos comunales con personalidad jurídica con financiamiento que se relacione que pide crédito que paga etcétera yo creo que es un paso importante mira la base del éxito del desarrollo del tema de los circuitos económicos comunales es la organización popular de base estos créditos que hemos entregado primero no han sido muchísimos son pocos aquí está el tocuyo 23 de enero socopó tucaní y el circuito de cría comunal todo eso es 2022 eso ahorita este año este año estos últimos 6 meses se han dado esos créditos y sin entrar en detalle es cercano al millón de dólares o sea es dinero no es un crédito que porque es comunal es pequeño todo lo contrario es muy grande yo me sorprendí mucho cuando estuve en el tocuyo ellos están produciendo café pero yo les decía mira la principal garantía de que ustedes van a pagar el crédito pues ellos recibieron el equivalente en bolívares a 200 mil dólares eran las montañas de café sembradas que teníamos alrededor era una realidad y en este ejercicio del tema de creación de confianza pasó algo que fue muy anecdótico el jefe del banco comunal que iba a recibir el financiamiento el día de la firma antes de que Arria C y yo fuéramos a entregar el crédito como tal se enfermó dijo mira no yo estoy enfermo yo se asustó pues dijo mira no yo no voy a poner una firma ahí donde yo me comprometo que estoy endeudándome independientemente que haya sido una decisión de la comuna por esta cantidad de dinero tuvo que ir sabiendo que está por allá afuera con el viceministro de comunas de Jorge y lo curaron pues se disfrazaron de doctores hablaron con él y el señor firmó ahí tú sabes con miedo asustado y hemos ido ganando confianza en Mérida igual estábamos en Mocuchí y yo hablaba con la señora que era jefa financiera de la comuna y decía bueno pero yo me voy a comprometer a yo creo que señora genera algún miedo usted sabe cuántas papas ustedes tienen ahí sembradas eso es la garantía real y es un tema de confianza toda esta comuna que han recibido crédito ha sido un trabajo de dos tres meses no es una cosa que llegamos y damos un crédito no eso ha sido un tema de formación de responsabilidad de creación de un nuevo sistema económico donde parte de los ingresos que produce esta acción económica se reinvierten en la comuna con una perspectiva social es la creación de la nueva economía y eso ha sido de las tareas más interesantes que hemos avanzado en el banco bicentenario que tenemos mucha expectativa siempre va a ser más fácil entregarle un crédito a un gran empresario y siempre va a ser un reto por las condiciones tradicionales de la banca en este ejercicio que te estamos hablando de confianza por las regulaciones bancarias porque nosotros tenemos que ir evolucionando es el paradigma a romper hay un marco legal que de alguna manera promueve la política crediticia hacia los grandes empresarios bueno pues por eso es la economía convencional el marco legal de nosotros ha dado espacio a hacer estas cosas porque esto está hecho en la legalidad y yo quiero justamente hasta ahora 7 y 34 minutos porque tenemos que hacer un corte musical revisar muchos mensajes que nos están llegando con respecto a los créditos cuáles son además esas condiciones que aplican hay muchas personas interesadas en ese tema nos vamos a la pausa musical en este derecho de palabra por milenio 95.5 FM estamos conversando con el presidente del banco bicentenario Simón Serpa ya venimos quédese con nosotros no te apartes tu opinión nos importa ya regresa Derecho de Palabra Derecho de Palabra Ledia 95.5 FM tu conexión en la red la red toda la actualidad política continúa con Derecho de Palabra Derecho de Palabra Las opiniones tu realidad en este espacio también queremos saber qué dice la gente 7 y 39 minutos de la mañana estamos de vuelta en este Derecho de Palabra por milenio 95.5 FM tu conexión en la red hoy nuestro invitado es el presidente del banco bicentenario estamos conversando sobre distintos temas cómo ha avanzado además el banco bicentenario el tema de los créditos hay muchas preguntas ¿verdad? ¿tienes mensajitos por allí? Mira por aquí escribe Bárbara Simón si quiere va respondiendo de una vez saludos a todos maravilloso Marte en el marco de democratizar los accesos a créditos financieros ¿para cuándo se podrá optar a estos para la adquisición de vivienda para una mujer sola? dice Bárbara por ejemplo por aquí hay otro compañero que escribe el Estado de Agua manda saludos de Mariño de Yaracuy también somos la comuna artilleros y artilleras de Chávez parroquia al recreo existe un problema por el control de territorio somos los nuevos urbanismo avenida libertador bueno hay que revisar este es un tema de los nuevos urbanismos en la avenida libertador Jesús dice que ayer iniciamos a llevar adelante el convenio de reciclar con el banco un convenio de reciclar quinto elemento donde ellos van a reciclar todo el papel que genera el banco o todo el papel que ya el banco está desechando la comuna ok entonces es decir tú le vas a dar el papel a ellos si el papel y todo lo que pueda ser reciclado del banco ok y ellos en contraprestación le dan al banco formación en tema de reciclaje y acompañamiento para la formación de los trabajadores ah muy bien mira por acá dice Vilma Oro León 178 saludos quiero un crédito para emprender desde San Carlos Cogedes Vilma Orozco y como este hay muchos mensajes que nos están llegando por eso yo quiero preguntarle al presidente del banco bicentenario que condiciones aplican a la hora de pedir un crédito a través de esta banca lo primero que estábamos comentando ahora mientras sonaba la música era reflexionar sobre el asunto del crédito ¿qué es el crédito? el crédito el financiamiento bueno primero en esta etapa de la economía que tenemos el crédito es para actividades económicas que estén en marcha los créditos no son o por lo menos el crédito que pudiese dar el banco este banco o cualquier otro banco eso es un emprendimiento que ya están dando que ya funciona algo que ya está en movimiento que es tangible que es real porque las condiciones de los créditos actualmente Pedro son exigentes o sea las condiciones cuáles son bueno el crédito es un año a nivel de papeles y burocracia se ha mejorado muchísimo la facilidad pero lo más importante es que este crédito sea para impulsar una actividad económica en movimiento si una señora que está haciendo repostería en su casa por ejemplo bueno ya tiene que haber arrancado y el crédito ¿para qué? es para comprar la amasadora para comprar el horno para complementar para comprar la máquina de coser que le haga falta a la señora que está trabajando el tema textil y las condiciones son condiciones favorables el interés anual es un máximo del 16% que para estos créditos de vocación social no aplica y bueno tenemos 370 agencias del Banco Bicentenario a nivel nacional que están dispuestas a recibir solicitudes de crédito el otro tema central del crédito sobre todo la perspectiva que estamos trabajando el banco es que siempre va a ser más viable si hay organización popular de base es decir si son mujeres organizadas si es una comuna organizada ¿y qué figura jurídica la exigimos Simón? no, la figura jurídica es amplia puede ser una figura de propiedad comunal puede ser una persona o puede ser una empresa convencional persona natural también puede ya no es necesario tener una compañía anónima o el emprendedor es una persona natural eso no hay problema ¿a eso iba? ¿en qué cosas como que han simplificado justamente para agilizar el proceso? bueno, el tema del emprendimiento que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro dio muchas facilidades con toda la plataforma la nueva ley sirvió la nueva ley sirvió por supuesto ha dado facilidades incluso administrativas de cara hoy por ejemplo vamos a firmar entregar 80 créditos en la Guaira y hay mezcla de emprendedores de motorizados empresarios que están recibiendo máquinas fiscales es decir, un mototaxista por ejemplo accede a un crédito para una moto es un emprendimiento es un emprendimiento y él es una persona y él es una persona y además por la ley de emprendimiento después tiene facilidades de registro en el tema del SAREN o sea, sí ha brindado el espacio que permita pues fluir el apoyo a todos estos emprendedores sin embargo por acá nos dicen Legna Serrano 23 el Banco Bicentenario es el Banco de los Trabajadores Mujeres Comunas porque hay tantas trabas para las organizaciones socioproductivas ¿qué trabas se mantienen que ustedes quieren seguir modificando justamente para agilizar todos estos procesos? también dependiendo de las leyes incluso que van a estar en discusión o que estén en discusión nosotros tenemos toda la vocación política de avanzar y hemos ido abriéndonos pasos en el marco de las legislaciones que puedan ser complejas no tenemos ninguna limitante formal pudiéramos llevarnos al caso de la compañera Legna para estudiarlo la única limitante que pudiera tener el Banco Bicentenario es la situación de la economía nacional porque tampoco nosotros estamos en una condición de ir a una masificación agresiva de financiamiento sino bueno hay limitantes producto del crecimiento económico en la medida que el petróleo que dice Eric que aumentó la producción se pueda exportar con mayor facilidad sin tantas trabas todo eso va a permear en el desarrollo de la economía nacional y el Banco Bicentenario va a estar en mejor posición de seguir ampliando sus líneas de financiamiento mira además de todo este tema con las comunas que es importante además aumentar la escala de todas estas iniciativas productivas a nivel comunal también hay un conjunto de pequeños medianos empresarios que han venido trabajando apostando invirtiendo sus propios recursos de repente bueno recursos que tenía en el exterior y se los trajeron producto efectivamente de que bueno de que ya el estado no cuenta con la misma cartera de los petrodólares que teníamos antes bueno ahora hay un sector empresarial comercial que bueno que está abriendo restaurantes bares los famosos tiendas de estas bodegones ¿cómo ha sido el proceso y el acompañamiento del banco bicentenario también a este conjunto de no sé si llamarlo emprendimientos porque tiene de repente una escala superior de repente ya bueno se tenía un pequeño abasto y se invirtió en algunos insumos en algunos recursos el banco bicentenario también está no solamente enfocado en el tema comunal que es importante pero sino también bueno fortalecer la estructura económico comercial empresarial que ya existía bueno el banco bicentenario si ha logrado algunos financiamientos para actores económicos de ese sector sobre todo en la búsqueda de generar recursos para el banco que permitan seguir fortaleciendo la agenda social la agenda política de los pequeños financiamientos como un apalancamiento correcto un subsidio cruzado buscar la forma de generar los recursos porque el banco al ser un banco de 9 millones de clientes de tener una estructura nacional tampoco se puede alejar del desarrollo convencional el banco tiene que generar tiene que competir con el resto de los bancos el banco tiene que seguir creciendo y con eso es importante no quiero decir que los créditos o microcréditos o créditos sociales no generen recursos del banco si generan pero no puede ser la única fuente de generar recursos correcto sobre lo que tú estabas planteando del desarrollo de esta economía es interesante mira eso es una señal de reactivación económica correcto y me gustó mucho la palabra que usó Pedro el principio de normalización porque nosotros tenemos que ir hacia lo normal y que es lo normal una economía sin sanciones donde nosotros podamos trabajar libremente estos compañeros están apostando en el país y lo están haciendo como tú decías de recursos propios con alternativas claro y eso ha sido muy importante porque eso significa que sectores económicos del país están creyendo e invirtiendo en Venezuela lo que ha sido Pedro el desarrollo de la producción de alimentos de la agroindustria es increíble desde lo pequeño a lo comunal hasta los grandes agroindustriales nosotros estamos ahora en un país donde se produce 100% casi de todos los alimentos que se consumen tenemos un país donde hay vocación de exportación de productos vimos la feria que hizo Héctor Rodríguez ahora con el tema del café del cacao o sea la situación económica es diferente y se ha desarrollado en un ambiente muy especial sin la contaminación de los petrodólares como tú decías o sea esto es algo real esto no tiene vuelta atrás yo digo Simón yo no soy economista uno estudia lo que puede a partir de la experiencia política de la tarea que no tocaba el país entra en un proceso de sinceración de su economía se sincera la economía que necesitamos que podemos producir que necesitamos importar en que cantidades realmente las necesitamos empieza a conocerse realmente con cuanto se mueve cada situación de la economía con cuanto compramos la medicina que necesitamos con cuantos agroindustriales se necesitan y en qué cantidad cuántas toneladas métricas de cada uno de los productos o sea el país entró en un proceso de sincerar sus números de verdad yo lo digo y creo que ahí está la genialidad del presidente Nicolás Maduro de dirigir el barco de dirigir la revolución en una etapa tan compleja y tan difícil además entendiendo el proceso de crisis alimentaria que muchos especialistas dicen que existe pues a nivel mundial o sea por los distintos conflictos que se han generado creo que financiar proyectos que vayan que ya estén encaminados en este sentido pues también por primera vez la economía se mueve desde lo real sin el dólar petrolero eso no pariendo sí seguramente pariendo pero estamos resolviendo por aquí escribe Mariani Carrillo Simón que tiene un hijo con discapacidad y me urge el financiamiento le digo a Mariani mándame en directo los datos yo te pongo en contacto con la gente del Banco Bicentenario para revisar cómo se te apoya con algún tipo de crédito hay un compañerito que escribió a mí se me perdió el mensaje y me decía Simón hay varios Simón conoce de este tema me decía Pedro si el dólar paralelo fue una herramienta utilizada por la oposición para atacar la economía ¿qué sucede hoy? me pregunta él te lo pregunto a modo si quieres dar alguna opinión que digamos es el dólar oficial el que bueno hoy está en 9.30 más o menos 9.30 más o menos el dólar ¿qué opinión podríamos darle al compañero sobre esto? mira lo que tú lo que tú comentabas la habilidad del presidente Nicolás Maduro en crear las condiciones para mantener una economía estable ha sido increíble en el marco de la agresión en el marco de la sanción hay un trabajo muy importante de la vicepresidenta Andercy Rodríguez como ministra de finanzas de los compañeros del banco central y ha habido un esfuerzo de buscar mecanismos que permitan captar la masa de bolívares que hay en el mercado que permitan controlar la evolución del tipo de cambio la inflación nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de olvidar las situaciones traumáticas y es así como mecanismo de defensa como mecanismo de defensa y creo que ahorita estamos dando un debate porque el dólar está no hay pico y hace dos años hace año y medio el debate era otro la economía la evaluación era nuestro pueblo también ha aprendido de economía por supuesto nuestro pueblo hoy sabe de economía mucho más sensibilizado y la gente nuestro pueblo cualquier motorizado productora una costurera está viendo su dólar diariamente como amaneció el dólar hoy y están chequeando porque además hoy hay un montón el menudeo que existe hoy en los bancos te iba a preguntar de eso hoy el menudeo todo el mundo habla de eso mira si yo cobre en bolívares los cambiadores el proceso de normalización lo que viene diciendo es que ahorita puede haber un pequeño susto de la gente con la evaluación de la tasa de cambio de los últimos días pero es nada versus a la situación de hiperinflación que vivió este país es nada versus cuando desapareció el efectivo ahorita nosotros tenemos efectivo en bolívares tenemos libre cambio en los bancos el banco y centenarios semanalmente tiene una oferta de intervención bancaria que envía al banco central la estamos vendiendo a nuestros clientes y así en todos los bancos ahora lo otro es que siempre en este país que yo recuerde los primeros de mayo las vacaciones y cuando las utilidades siempre hay una masa monetaria en bolívares porque se le paga a todo el mundo sus utilidades sus vacaciones o los aumentos el primero de mayo y eso tiende a que la divisa en relación al dólar siempre hay una fluctuación eso es como que más o menos natural en la economía nacional pero también vimos que el gobierno hizo un aumento de las divisas que están en el mercado de intervención y ha logrado contener correcto eso es parte del juego el banco central drena una cantidad de divisas en la economía que permite recoger parte de los bolívares que se están circulando hay mucho tema de expectativa y de manejo negativo del tema económico para generar el aumento de la tasa de cambio así es mira Leina Cerrano dice pareciera que la limitante real es que algo en el proceso no cree en verdad en la sustentabilidad de las organizaciones socioproductivas Leina es comunera el 23 de enero yo más bien aquí se me ocurre Erick nosotros vamos a tener creo que un encuentro con el presidente con el tema de la reforma de las leyes comunales el presidente el presidente creó dijo el 2023 tiene que ser el año de la revolución del poder popular de las leyes comunales entonces nosotros deberíamos tener una mesa de trabajo con la banca pública para discutir también las leyes Simón para hacerla más ágil el EGNA te pongo esa propuesta a ti como comunel y la trabajamos juntos en la mesa creo que el EGNA si no me equivoco es de la comuna Simón Bolívar creo ella es de la Simón Bolívar del 23 de enero mira por acá también escribe Erick dice importante el financiamiento al sector pesquero y Acuícola como pueden acceder los pescadores para un financiamiento a sus artes de pesca y que mecanismos de retorno del pago al banco plantea como una especie de pregunta estamos trabajando con el tema de pesca con el ministro Loyo yo creo que la próxima dos semanas vamos a hacer la primera entrega de financiamiento el sector de pesca también se ha desarrollado nosotros creemos estamos creando un producto de microcrédito para el financiamiento precisamente de artes de pesca y eso va a reactivar o va a ayudar al sector es una buena movida mira escribe Marcos de Mérida soy de Mérida Pedro y tengo una UPF social de servicios fúnebres pero no he podido avanzar bueno mándenos los datos y ahí coordinen con Jason yo también te vi una vez con Jason allá en Mérida atendiendo varios varios créditos un trabajo interesante el diputado Sergio Colmenal le manda saludos que está activo Pedro importante el financiamiento del sector pesquero aquí está este que tú le viste ahorita ah viste bueno ahí está la gente activa mandando yo lo que pido es entonces a los que nos están mandando mensajitos si nos mandan un contacto nosotros le hacemos la lista a Simón lo vemos por estado y ellos tienen sus equipos de trabajo que están articulando además con las con las gobernaciones estadales echándole pierna en todo el país tenemos un video me dice si del banco vamos a hacerle promoción aquí al banco bicentenario pues la vida me sonríe distinto porque sé que el sol hoy va a brillar de la mano contigo somos un banco un pueblo somos una familia no te voy a soltar emprendemos contigo tus aliados tus amigos somos banco bicentenario y nos amas por ti creo en ti porque tú creíste en mí somos banco bicentenario y sígueme que tenemos la visión que construiremos con amor nuestra nación tus manos tu creación nuestro impulso pero que no te tiembla el pulso somos pueblo somos gente somos un país valiente para adelante vista al frente respaldando a mi gente somos banco bicentenario mira regresamos ya nos quedamos embelezados leyendo los mensajes donde mensaje aquí buena interacción hoy vale en el programa extraordinario todo el mundo muy interesado en el tema económico en el tema de cómo conseguir crédito y además sobre todo desde una postura también muy propositiva cómo se hace y si agiliza aún más el proceso de de obtención de crédito el crédito Simón es fundamental para el desarrollo económico en cualquier economía en cualquier economía pero más en la nuestra que viene de años muy duros y que además está en el marco de bueno de todas las sanciones y del bloqueo que nos limita en el flujo de poder recibir divisas de poder generar un flujo comercial con los otros mercados internacionales cómo el crédito puede impactar en la vida cotidiana del pueblo venezolano hoy bueno tú lo comentabas el crédito es una herramienta para el desarrollo de la economía y el crédito ahora en Venezuela es muy interesante porque hace muy poco tiempo también el crédito que uno recibía si uno recibía el equivalente a 10 dólares y tenía un año para pagar cuando terminaba el año no se pagaban 10 dólares sino se pagaba uno dos tres dólares por el mismo tema de evaluación así es por eso que yo decía al principio que es muy importante que ahora el crédito que se otorgue vaya destinado a una actividad productiva en movimiento porque a diferencia del pasado este crédito va evolucionando con la tasa de cambio cosa de que si tú recibes 10 dólares en bolívares un día uno el día que terminas el pago terminas pagando 10 en el acuerdo que tengas con el banco eso es bueno porque el banco recibe los recursos y puede volver a prestar en el valor presente el proceso de intermediación financiera la famosa intermediación que llegó a haber como un círculo vicioso y impactó el dólar mucho mucho porque entonces la gente pedía crédito en bolos y se volteaba se volteaba los cambian dólares y después quedaba pagando en bolívares se devaluaba y pagaba muchísimo menos de lo que recibían crédito el crédito en sí mismo era un negocio y no una palanca para el desarrollo exacto ahorita también hay una cartera productiva que dirige el gobierno donde se ha enfocado el desarrollo por ejemplo de la agricultura el tema de las gavetas esa obligatoria de los distintos sectores evolucionó a una cartera única productiva que también permite al gobierno nacional dirigir pues hacia donde van los financiamientos en la economía ¿cómo avancan en el tema tecnológico también? mire tú sabes que ese tema tecnológico ha sido de los más eleccionadores en el banco porque independientemente que yo trabaje en el ministerio de finanzas y que fui presidente de un banco como el BANDES el BANDES no era un banco comercial era un banco de segundo piso que estuvo enfocado sobre todo en dar la batalla contra las sanciones la guerra económica las cuentas afuera nosotros estamos en la tarea de la coyuntura porque además fueron los años donde todo este asunto de las sanciones comenzó resulta que en un banco comercial sea Bicentenario o sea Banesco o sea Venezuela básicamente es una gran computadora y donde todo el tema tecnológico es central y nosotros hemos invertido la mayor cantidad de recursos posibles en el desarrollo de la tecnología del banco hemos cambiado bueno desde todo su sistema la página web la banca en línea y tenemos todavía algunas dificultades mantener una oferta tecnológica para 9 millones de clientes es un reto y hemos tratado de crear nuevas herramientas estamos ahora por sacar lo que es la mesa de cambio en línea eso que tú comentabas que va a facilitar la compra de divisas y hemos mejorado todo el servicio tecnológico pero el gran reto de un banco actualmente independientemente de las agencias que son importantes es que tenga una plataforma tecnológica que pueda dar un buen servicio mira por acá me dicen no puedes dejar de saludar a Axel que va camino al colegio y también a Marcelo están en sintonía del programa esos chiquitines también van camino al colegio a estudiar y aprender pues mira por ahí te escribieron alguien escribió sobre el encaje legal pero bueno son preguntas a desarrollar que si estabas de acuerdo con la flexibilización yo creo que hace falta otro programa tú sabes que esa pregunta es buena porque cada vez que me la hacen cuando se le impuso el encaje legal yo era el ministro de finanzas así que yo estoy exento de responder el encaje legal considera la flexibilización en signo de interrogación allá está sabiendo el encaje legal está flexibilizado ya así que en parte no es el mismo encaje que se instauró inicialmente para los que no saben que es el encaje legal el encaje legal es un porcentaje de recursos que el banco central mantiene de los bancos ok que eso hace que haya una reducción pues de los bolívares que están en la economía que están circulando perfecto correcto bueno ha sido buen programa hay que hacer otro hay que hacer otro buen programa muchas preguntas con entrega de crédito aquí Erick no buen programa te vamos a enviar un resumen perfecto de lo que nos escribió la gente de las dudas las preguntas los que quieren asesoría para el crédito eso que tú hablabas tú dijiste al principio que hay crédito para máquinas fiscales si bueno cierro con eso hoy vamos a entregar un grupo de máquinas fiscales eso permite Erick recaudación es decir aquellos compañeros que tienen su negocio su emprendimiento y necesitan una máquina fiscal el banco bicentenario en alianza con el CENIAT está dando esas máquinas financiadas para que las puedan pagar en un año no hay formalizas formalizas aumenta la recaudación aumenta los ingresos fiscales de nuestra patria eso es vital el sábado me hablaron de eso y una compañera me decía Pedro no puedo arrancar hasta que no tenga la máquina fiscal porque estoy ilegal ella me dijo un monto me dijo vale mil y pico dos mil no sé cuánto equivale la máquina fiscal y me dijo me dijeron que el banco bicentenario el CENIAT lo dan a crédito tú me puedes si podemos vamos a hacer el contacto con ustedes perfecto porque están buscando eso hoy a las 11 si no el emprendimiento es buhonería sin ánimos de hay que formalizar hay que formalizar yo recato el concepto de Pedro normalizar tenemos que ir a lo normal lo normal es pagar impuestos recaudar tener una máquina fiscal y garantizar también la permanencia en el tiempo que es lo que sea correcto bueno ya saben tenemos pendiente de otro programa así es con el presidente del banco bicentenario por acá dicen saluda a Yair Rosas que te ve todos los martes soy con Pedro Yair es el hijo del INI un compañerito un saludo Yair ah viste bueno nos despedimos un mensajito al presidente del banco bicentenario un abrazo hermano éxito a través de un mensajito un mensajito bueno aquí está el banco bicentenario a la orden de todo el pueblo venezolano siguiendo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro quien bueno tuvo bien darnos esta tarea que estamos llevando adelante con mucha emoción con mucho orgullo y con mucha humildad dispuesto a apoyar en lo que sea necesario la revolución bolivariana bueno muchachones bueno excelente programa Simón gracias hermano por sacar del tiempo tu apretada agenda para estar con nosotros es importante que nuestro pueblo siga conociendo estos temas pues se instaló la cultura del emprendimiento la cultura de la producción en el país vamos para adelante hay que agradecer a todo este equipo que hace posible que lleguemos todos los martes de 7 a 8 de la mañana por Milenia 95.5 FM tu conexión en la red en la dirección de la estación Johnny Mancera Estela Ríos y Frey Velasco Gerencia de Televisión Juan Luis Abreu El Padrino Ingeniero de Sonido Alberto Terán Operador de Audio Brey Mergoyo Dirección Técnica Yumal Hernández Operador de Audio Producción General Estudillo Ajá y en la conducción de este espacio Erick Boycochea Ajá Por allá Pedro Infante Y por aquí la señorita Jocelyn Correia Mira me dicen que tenemos un videito para despedir nos despedimos con este videito ¿sí? Será hasta el próximo martes gracias por acompañarnos Un abrazo Ya amaneció La vida me sonríe distinto Porque sé que el sol hoy va a brillar De la mano contigo Somos un banco un pueblo Somos una familia no te voy a soltar Emprendemos contigo tus aliados tus amigos Somos banco Vicente y no vamos por ti creo en ti porque tú creíste en mí Somos banco Vicente y sígueme que tenemos la visión que construiremos con amor nuestra nación tus manos tu creación nuestro impulso pero que no te tiembla el pulso somos pueblo somos gente somos un país valiente para adelante vista al frente respaldando a mi gente Somos banco Vicentenario Amigo contribuyente el CENIAT le invita a declarar y pagar el impuesto sobre la renta a partir del 1 de enero recuerde que realizar la declaración muy bondad a partir del 2 de enero